Soy Marta Iraeta, redactora de la web de Radio 3 y de Coordenadas, y mi personaje en Historia de una Escalera es Elvira. Elvira es la hija de don Manuel, que es Julio Ruiz, en la obra. Y Elvira es, digamos, la niña mimada de la escalera. Es alguien que es muy manipulador, una deslenguada, y que su capricho es el guaperas de la escalera, el tarambana Fernando. Fernando, con sus manejos, consigue precisamente ese capricho. Pero ese capricho va a ser precisamente su condena, su principal condena. Ella se va a quedar atrapada en esa sordidez, en esa escalera que al cabo de los años no va a conseguir salir y se va a quedar atrapada, como muchos tantos otros, con sus compañeros allí.